Música Hoy en Falsim de El Salvador estamos nuevamente festejando un logro más, un hito más Estamos aquí para la inauguración de cuatro plantas nuevas, tres plantas nuevas de concreto que están apoyando el crecimiento de El Salvador que va de la mano con el crecimiento de Falsim de El Salvador En estas tres plantas nos van a incrementar una capacidad de 60% a nuestra capacidad instalada que ya tenemos y con esto nos estamos acercando aún más al mercado Música Música